¿Cómo uno logra, profe, lograr esa madurez muscular? Me imagino que es con tiempo, pero otros dicen que es de acuerdo al entrenamiento que uno lleva. ¿Qué opina de eso? Claro, estoy completamente de acuerdo con ese tema, que el entrenamiento es súper, súper importante. Yo he escuchado en la actualidad que se habla mucho de algunos porcentajes, ¿no? Que tal vez dieta, 70%, entrenamiento 20%, 100% descanso, etc. Muchos varían ese porcentaje. Pero realmente cuando te metes mucho en el tema del entrenamiento, en la parte de toda la biomecánica del entrenamiento, te das cuenta que es súper, súper importante y es una parte que totalmente va a ser la diferencia en un físico, con esa calidad, en esa madurez muscular. Entonces, yo con mis atletas le doy muchísima, muchísima prioridad a lo que es el entrenamiento. Yo te puedo decir que el entrenamiento, bueno, mi porcentaje siempre es 100% entrenamiento, 100% alimentación, 100% todos los factores que van conectados, ¿no? Una preparación, pero el entrenamiento yo siempre con mis atletas le doy mucho enfoque, mucha prioridad, ya que primero siempre trato de darles la información de que puedan entender. A mí siempre todas mis preparaciones siempre me gusta que puedan entender el protocolo, los programas, porque cuando lo entiendes es más fácil para el atleta, ¿no? No solamente hace esto, sino poder entender el porqué de cada cosa. Entonces, en el entrenamiento sí le doy mucho enfoque, ¿no? Primero que puedan conocer los factores de la hipertrofia, ¿no? Cómo se puede llegar a una hipertrofia, tanto por la tensión mecánica, el estrés metabólico, el daño muscular, cómo funciona cada factor. Y bueno, ya cuando, creo que hay muchos métodos de entrenamiento, es un tema muy complejo, pero no siempre o muchas personas, me imagino que han visto, que se enfocan mucho en lo que es el bombeo, el fallo muscular. Y no es que eso no significa siempre hipertrofia, ¿no? Claro que es una forma de, en este caso sería más como estrés metabólico, pero no significa que el quemar el bombeo o llegar al fallo siempre es mejor, porque también se sobrecarga lo que es el sistema nervioso central. Y bueno, a la larga eso puede tener contra, ¿no? En el tema de recuperación. Entonces, lo primero es entender cómo funcionan estos factores y, consecuentemente, jugar un poquito con el entrenamiento. Hay ejercicios, por ejemplo, sobre todo, yo, por ejemplo, trabajo mucho en los multiarticulares, aplico más lo que es la tensión mecánica y, por ejemplo, ya en algunos ejercicios, dependiendo del atleta, dependiendo de la categoría, todo cambia. Pero ya, por ejemplo, en los articulares, ya entro más con un estrés metabólico, pero siempre es importante saber en qué momento aplicar cada método, ¿no?